Hola a todos y bienvenidos al canal de Niacuchillo y Revis Equipo. En este vídeo vamos a ver la tercera parte del proyecto del Kukri Machete Oxhead a cuchillo. Como en la parte anterior, voy a dejar abajo el Instagram en la descripción y aparte, esto va a ser nuevo, que voy a dejar el link del Reels de como fui al momento ya, saqué fotos y empecé a hacer el bisel de esto y cosas así, se han hecho varias variaciones de la hoja, por ejemplo, como esta cosita, los dos semicírculos que tienen los de los Kukri, el bisel para trabajo fino, el bisel para trabajo duro, el bisel para el cortacuerdas, que todavía tengo que hacer en la sierra, lo de la ranura y todo, y aparte como lo del mango con cuerda, que es compuesto, que tiene distintos tipos de encordado en solamente una pura parte. Bueno, primero, lo del filo de este, de aquí, los vaciados son a un lado, en esta parte solamente tiene un micro bisel y en esta parte, en este lado solamente tiene los vaciados. ¿Para qué? Para que sea más resistente. Y lo segundo, lo de la empuñadora, esta no va a ser la definitiva, sino que va a ser de otro tipo. Y aquí quiero entrar en fácil una cosa, que el compañero Juan Manuel Vicente Arriegada comentó en la primera parte del proyecto del Kukri a cuchillo, me preguntó de qué material voy a hacer el mango y básicamente va a ser dos placas de PVC, una a cada lado, ahí tengo que ver de qué color van a ser y después va a ir madera por encima. Madera separador de PVC y así por algún lado. Y aparte, la morfología del mango va a ser, tipo, delgado aquí, más ancho acá, delgado aquí, más ancho en el pomo. Para que, al igual como los Kukri nepaleses, para que tenga una buena ergonomía para poder utilizarlo. Para que sea muy cómodo cuando se tenga que utilizar como machete, como trabajo duro, en la parte de acá atrás, para crecer más fuerza. Tanto como para amarrar lo que es el mango del... para que agarrar bien el mango, el machete, para trabajo fino, como se puede ver. Y lo otro es, que esto lo vamos a ver en un próximo vídeo, que me preguntó si que cómo era la retención del filo este machete. Pudieron ver lo del vídeo anterior, que había mostrado el otro, bueno, de la primera parte, que tenía el otro Kukri, bueno, la otra parte del Kukri que había modificado el cuchillo, y ese tiene mejor retención que este. Hay que ver cómo se comporta, porque ya lo he estado respirando, aquí tengo que darle unas pequeñas pasaditas. Ahí, después ahí. Voy a pasarle un poquito por fuera, y ver cómo corta. Próximamente, igual van a ver las pruebas de corte, que va a ser cortando un poco de madera verde, una rama y cosas de ese estilo, y voy a arriesgarme, y voy a ver cómo corta lo que es la madera procesada. Por ejemplo, el pino, u otro tipo de madera que sean así, que ya estén secas. Como pueden ver, corta medianamente bien. Y ahora ver la parte de cómo corta lo que es la sección de trabajo fin, porque esto voy a retoparlo. Corta medianamente bien. He dejado que probar cortando lo que es un poco de madera, y viendo si esta caja tiene el estilo. Pero en fin, eso es lo que quería mostrarles en este video, lo que es la parte 3 de este proyecto. Bueno amigos, si les gustó este video, les ha servido de ayuda, de hablar entretenido, pueden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si no lo están, y nos vemos en un próximo video. Un saludo. 1